Todos hablan del amor, yo solo sé del amor en nada Todos hablan del amor, yo solo sé del amor en nada ¡Fuerza Moreno! Todos hablan del amor, yo solo sé del amor en nada Todos hablan del amor, yo solo sé del amor en nada Bailando en la fresa ahí, lo mejor del carnaval Bailando en la fresa ahí, lo mejor del carnaval ¡Hey! 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 Yo solo sé del amor en nada Todos hablan del amor, yo solo sé del amor en nada Bailando en la fresa ahí, lo mejor del carnaval Bailando en la fresa ahí, lo mejor del carnaval ¡Fesarí! ¡Uy, uy, uy! Bailando en la fresa ahí, lo mejor del carnaval Bailando en la fresa ahí, lo mejor del carnaval Bailando en la fresa ahí, lo mejor del carnaval Bailando en la fresa ahí, lo mejor del carnaval Bailando en la fresa ahí, lo mejor del carnaval Bailando en la fresa ahí, lo mejor del carnaval Bailando en la fresa ahí, lo mejor del carnaval No es preciso que tú llores por este moreno bandido, si tu ratón que eres linda, llorando están por mí. No es preciso que tú llores por este moreno bandido, si tu ratón que eres linda, llorando están por mí. Antes decías que no, ahora dices que sí. Sufriendo triste me recordarás y sola llorarás, antes decías que no, ahora dices que sí. Sufriendo triste me recordarás y sola llorarás, con alegría en este carnaval, venimos todos a bailar. Con la ferrarí, con la ferrarí, virgencita del zoncadón. Con la ferrarí, con la ferrarí, virgencita del zoncadón. ¡Marcándonos para todos! ¡Marcándonos para todos! ¡Marcándonos para todos! ¡Marcándonos para todos! Morena de mi amor, olvidaste que te amé de corazón. Cuando yo me vaya llorarás, este fiel moreno que te amó. Cuando yo me vaya, me vayas, este fiel moreno que te amó. Nunca has de olvidar, los recuerdos que hablarán de mi canción. En la soledad, en la soledad, en mi enamorado corazón. 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 Con las galas de la fejarí. Con las galas de la fejarí. Carnes colendas para mi querer. Flor y serpentinas a mi amor. En la ardecida, no me juventud. Se goza bailando con fervor. En la morenada del corazón. Que vibre en el alma con pasión. Cantaré, pleno de emoción. A una tierra de fe. Llegaré hacia el socavón. Para ofrecer mi devoción. Cantaré, pleno de emoción. A una tierra de fe. Llegaré hacia el socavón. Para ofrecer mi devoción. Cantaré, pleno de emoción. 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 Vamos alegres al chocabón, bailando con gran devoción Buscando a la reina del carnaval, linda morenita bella flor Vamos alegres al chocabón, bailando con gran devoción Buscando a la reina del carnaval, linda morenita bella flor Mira lo que me encontré en el carnaval, morenita bella flor de la pesadilla Mira lo que me encontré en el carnaval, morenita bella flor de la pesadilla Mamacita linda, que va a pesadilla señor Por la defencita del chocabón Si quieres bailar en la Ferrari Tienes que tener alma de moreno Si quieres bailar en la Ferrari Tienes que tener alma de moreno Por un reño de corazón, con gran devoción Para la virgen del chocabón, que ve el carnaval Por un reño de corazón, con gran devoción Para la virgen del chocabón, en el carnaval Orgullo y calidad, con la Ferrari señor